Seguimos muy comprometidos con la seguridad y la convivencia del Atlántico, por eso estamos haciendo inversiones importantes en infraestructura de seguridad. Estamos en lo que será el nuevo comando de la Policía del Atlántico aquí en Sabana Larga y podemos ver cómo las obras avanzan a muy buen ritmo y en el mes de mayo serán entregadas a la comunidad y por supuesto a nuestra Policía del Departamento. Nos va a permitir tener una mejor cobertura para garantizar la seguridad y convivencia en los 18 municipios que hacen parte de esta unidad policial. Beneficiando todo el departamento teniendo en cuenta la distancia que se encuentra de los demás municipios del departamento. También estamos visitando tres obras adicionales que son igual de importantes como son las dos estaciones que estamos construyendo estaciones de policía en Candelaria y en Soledad, así como también el nuevo búnker de la Fiscalía. Con esto mejoramos la operatividad de nuestros organismos, tanto de policía como de justicia. Fortaleciendo los organismos de seguridad y justicia, construimos un Atlántico para la gente. Gracias.